Es importante mencionar que ya las autoridades están actuando para poder agilizar el paso vehicular en esa localidad. Este es uno de los videos que ha llegado a nuestra sala de redacción en donde usted puede observar la complicación que ha habido en el tránsito vehicular. Los bomberos voluntarios fueron quienes atendieron la emergencia. Ya se encuentra con nosotros Alfredo Mendoza. Adelante, Alfredo. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros de TN2 Noticias. Tenemos información importante y es que lamentablemente se produce un accidente de tránsito que cobra la vida de un hombre. Este se produce sobre el puente que conecta el boulevard Liberación con la avenida La Castellana entre zona 13 y zona 8 de la ciudad de Guatemala. Las personas que pasaban por acá al observar el accidente dieron aviso a los cuerpos de socorro, en ese caso al cuerpo de bomberos voluntarios, quienes se hicieron presentes y constataron lamentablemente que la persona ya no contaba con signos vitales. A mi lado se encuentra el oficial César Aroche, para que nos pueda comentar más detalles oficiales. En la unidad 171 voy a destacar aquí al puente de La Castellana, donde lamentablemente encontramos sobre la cinta asfáltica el cuerpo de una persona de sexo masculino, el cual se ve que derrapó sobre la cinta asfáltica. Al evaluarlo ya no contaba con signos vitales, se le trató con toda la reanimación cardiopulmonar, pero fue negativo. La persona es de aproximadamente unos 45 años de edad. Muchas gracias oficial por esta importante información. Ustedes pueden observar esta lamentable escena que se encuentra al fondo donde nos encontramos, y es que prácticamente de forma inmediata ha perdido la vida esta persona. Podemos observar algunos rastros de cuando la moto iba derrapando acá sobre la acera y la cinta asfáltica del puente que conecta el Boulevard Liberación con la Avenida La Castellana, pero no se ha podido identificar aún a esa persona. Únicamente podemos indicar que viste un pants azul, un tipo chaleco, tipo morado, y también zapatos color negro, tenis, una mochila color azul con celeste. A pesar de que portaba un casco de seguridad, un casco de protección, no fue suficiente para salvaguardarle la vida a este motorista que se encuentra acá tendido sobre la cinta asfáltica. Una escena bastante impactante. Ya la expectativa del arribo de peritos y fiscales del Ministerio Público. Lamentable lo que acá ocurrió. Los investigadores del Ministerio Público tendrán que dilucidar si fue un accidente en donde más personas se vieron involucradas, es decir, si fue atropellado acá en el lugar, que es una de las hipótesis que se está manejando, tendrán que determinar las cámaras de videovigilancia, qué fue lo que captaron, quién fue el responsable de esta situación. Lamentable lo que ocurre esta mañana acá, en el centro de la ciudad de Guatemala, y es que prácticamente estamos viendo que es una situación que ya ha producido congestionamiento vehicular. Podemos observar que justo en el ingreso a este puente que conecta el Boulevard Liberación con la Avenida Castellana, podemos observar que solo un carril está funcionando, ya que el otro es donde se encuentra la escena del accidente y donde estarán trabajando los investigadores del Ministerio Público. Esta es la expectativa, si los investigadores ocuparán los dos carriles para poder trabajar la escena o únicamente lo harán en un carril, próximamente ya le daremos a conocer más detalles en una nueva actualización informativa. De momento esto es lo que ocurre, el impacto ya se ve reflejado sobre el Boulevard Liberación, Calzada Roosevelt y Calzada San Juan. Es parte de la información del reporte que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Agradecemos a Alfredo Mendoza por trasladarnos esta información. Ya tenía en pantalla las fuertes imágenes de este accidente de tránsito. De forma preliminar, según los bomberos voluntarios, el motociclista derrapó sobre la cinta asfáltica. Lo que no se sabe es si hay más personas involucradas en este accidente vial. Ya los bomberos voluntarios se encuentran en el lugar esperando a las autoridades del Ministerio Público, pero también los elementos de la Policía Nacional Civil han llegado a resguardar el área y ya también observaba la presencia de los elementos de la Policía Municipal de Tránsito para agilizar el tránsito vehicular en esa localidad. Esto es en el puente La Castellana, Boulevard Liberación, justo en el punto donde los automovilistas quieren ingresar, por ejemplo, a la zona 4, a la zona 9 de la ciudad. Son lamentables las imágenes que usted tiene en su pantalla, pero en la mayoría de accidentes de tránsito las personas implicadas son motociclistas o bien pilotos del transporte pesado. Más adelante Alfredo Mendoza nos estará actualizando la información.